¡Pato! ¡Eli! ¡Lula! ¡Au! ¡Pájaro en Milán! ¡Pocoyo! ¡El baile! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola, Heli! Una pista iluminada, un reproductor de música, alto volumen, ¡fantástico! ¡Discoteca! ¡Es una pista de baile! ¡Adelante, Pato! ¡Qué rífico! ¡Aplaudamos todos los fantásticos pasos de baile de Pato! ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No te gusta el baile de Pato? ¡No! Pato dice que no te gusta su baile porque sientes celos, Pocoyo. ¡Apato dice que no te gusta su baile! ¡T ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Que baile tan lindo, Pocoyo! ¡Oh, oh! Pato lo intentará de nuevo. Parece que esto se vuelve una competencia. ¡Eso fue impresionante! ¿No te parece, Pocoyo? ¡Parece que comienza otra vez! ¡Y esta vez con pulpo! ¡Tú! Pocoyo quiere que aplaudamos. ¡Vamos todos, aplaudan! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿No me digas que harás otro baile, Pato? ¡Oh, Pocoyo cree que puede mejorarlo aún más! ¡Stop! ¡Kia! ¡Y esca relojense! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, ya veo! Eli tiene una idea Todos pueden bailar juntos ¡Fantástico! ¡Eso fue divertido! ¡Pongámonos todos de pie y bailemos tamborón! ¡Vamos todos! ¡Es divertido, ¿verdad? ¡Hurra por Eli! ¡Hurra por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!